Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? Quiero estar en esa playa que estábamos trabajando. Oye, sí, qué rico. Me gusta la playa nublada. A mí me gusta la playa en todo sentido, obviamente, que más con calor y con posibilidad de bañarse, pero estar dentro o cerca de una playa te transmite una energía que es muy linda y positiva, como que te carga la batería, por lo menos en mi caso. Habrá gente que le pasa lo mismo con la montaña, otros que le pasa lo mismo con el campo, o otros que les pasa lo mismo en su casa, como Hassan. Exactamente, yo estoy en contra de la naturaleza en general, pero si tiene que existir una playa cerca, que sea una playa nublada, idealmente con piedras. Como la de Irlanda. ¿Sabéis cómo debimos al programa hoy día? ¿Cómo? May the 4th be with you. Hoy día es el día de Star Wars. El día internacional de Star Wars. Sí, porque es mayo 4, May the 4th. Entonces, May the 4th be with you. Y el imperio ha avanzado tanto también. Hoy día sí que estamos nosotros, somos la resistencia. Tal cual. Usted una sea la resistencia hoy, sí, más que nunca, la voz de lo que sobra. No tenemos ni un Mandalorian, sí, pues no es el problema, ni un Baby Yoda, nada de eso. Qué buena, me encantan los... Hoy día mandé un sticker de Mandalorian, no sé si se dieron cuenta. Muy, no, no. This is the way. This is the way, claro. This is the way. El término así es. This is the humanist way. Ay, 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 día, claro. 4 de mayo entonces se celebra para los que somos ñoños. No nos importa. A mí me importa. Yo me siento de la resistencia y no me puse ningún pin y tengo un montón de Star Wars. Este es el programa de la resistencia, señores. ¿Así? Sí, señor. Debí haberme puesto mi polera de Leia, algo, algo más que fuese. Sí, el problema es que en este mundo donde hay unos buenos y unos otros que son malos, todo el mundo se cree bueno. Entonces, yo siempre pensaba eso, como la gente es verdaderamente mala. Claro. ¿Cómo ven eso? O sea, Antonio Castro se sentirá parte... Claramente. ¿Se dará cuenta que él es del imperio? Sí. O sea, no. Tiene un video donde está imitando a la gente del lado bueno de la fuerza en Star Wars. Monseñor Figueroa. No lo dieron ayer, santo. Se creía bueno. Pero este es de Star Wars. No, este... Ah, ya. No, es un meme. La cara típica del meme este, claro. Sí, la cara del bonito. Es como Carter. Es el alcalde. El alcalde Carter. Este, mire. Es el alcalde Carter. Oye, ¿cómo que combina con el programa? No, este queda bien. Sí, ¿no es cierto? Fantástico, me encantó. Nuestro community manager rápidamente vino con un pin, porque somos los dos fanáticos de los pines, hay que decirlo. Él me sigue en este fanatismo que yo tengo con los pines. Yo tengo uno de, ¿cómo se llama? De Darth Vader. ¿También? Sí. Es que es un tremendo personaje. Aparte de Leia, tengo a Darth Vader. Aquí estamos con cosas, tremendo personajes. Tremendo personaje, sí. Oye, bueno, saludo a la gente que nos está viendo a través de redes sociales, por supuesto, en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Twitter, en Instagram. Muchas gracias por conectarse con nosotros. También en E-Cool, el canal de Mundo. Y, por supuesto, en la noche nos van a escuchar a través de la Radio Universidad de Chile para los más románticos a las 11 de la noche. Pero tenemos novedades para todos aquellos, por todas nuestras redes sociales. Se viene nuevo programa a la voz de los que son. ¿De verdad? Sí, señores. Porque nosotros estamos mirando el Chile del futuro. No nos estamos quedando en elecciones irrelevantes. Estamos mirando lo que viene. ¿Y qué es lo que tenemos el lunes? Debuta con nosotros el panel. ¡Sin respeto! ¡Eh! 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 Subo Paso, entre otros. Está el Negro Cuico y Herman Heim. Ellos son los que hacían el panel sin respeto en cadena nacional de Vía X. Lo que pasa es que, como estamos en esta restauración conservadora, los censuraron y se vienen para acá. Pero mejor, pues. Y además tienen su propio programa. Pero fantástico, me parece. Y en la voz de los que sobran, tanto mejor. Ese día, entonces, vamos a terminar un poquito antes. Entonces, nosotros vamos a hacer todo este traspaso justamente el día lunes 8 de mayo. Después de las elecciones del 7M, no nos quedará otra que reír. Y para eso tenemos programa especial. Mira, me manda también gente que nos escucha todos los días, como mi vecina la Paulina, me dice, ustedes son la resistencia, yo soy la resistencia, nosotros somos la resistencia. Eso, señores, muy bien. Y los comediantes también son la resistencia. Porque lo van a pasar... Igual es entretenido. Bueno, este es el debut. El primer debut. El debut aquí, ¿no es cierto? Van a hacer este análisis de la contingencia de las votaciones. Todo con humor. Pero la gracia es que van a estar todos los lunes. Entonces, empezar de aquí en adelante, nosotros vamos a hacer la parte seria y después vienen los graciosos. ¿Qué les parece? ¿Hasan, te gusta la idea? No, no me gusta nada. No, no me gusta nada que tenga que ver con risa. ¿Por qué? Ya, está bien. A ver, ¿por qué no te gusta tanto la idea? A un principio, yo he decidido que no me va a gustar nada. Y en adelante hasta unos cinco años, en un lustro así, mandato. Cinco años de oscuridad. Así como los siete años en el Tíbet, la película esta de Brad Pitt. Estoy poniéndome en onda para la próxima semana. Oposición acérrima a todo. No, no sé lo que están pensando, pero no, está mal. Lo que usted que está viéndonos televidentes ahí, sentado en el sofá, así, frente a la pantalla, no. Simplemente no. Excelente. Déjelo. Muy bien. No vale la pena. Oye, todos sus sueños, sus esperanzas, sus proyectos para hoy día y para la semana y para el año y para el futuro de la vida, no. Simplemente no. Mira, hasta la cámara te abandonó, tal cual. Así nomás. Estaba pensando en algo, fuera de pauta, ¿sí? De que se viene el Día del Patrimonio. ¿Y qué iban a hacer en Vitacura si se robaron todo el patrimonio? ¿Qué iban a mostrar ese día? Un descampado, no sé. Mira, la casa de Torralba. Ahí está todo el patrimonio. Ayer me dio mucha risa porque como que entrevistaban en la noticia a la gente de Vitacura. Y era como todo, eran como cuicos. Bueno, sí, yo creo que tienen que comprobarse si Torralba tiene... Otras decían, bueno, si le encontraron billetes en su casa, me imagino que sí. Mira, era divertido. Era como que afuera de un líder, también hay líder en Vitacura. Pero si tuvo 25 años, por favor. No, te pasaste. Te pasaste. Es verdad. Y lo negó todo, ¿ah? Es una estrategia esta, negarlo todo. Me recordó un poco de... La frase esta de Pinochet en su declaración judicial. ¿Te acuerdas tú o no? ¿Cuál era la frase de Pinochet? No es cierto. Y si fue cierto, no me acuerdo. Eso era. Exactamente eso sentí con Torralba. Claro. Exacto. Exacto. Toda la razón. No es cierto y si no es cierto... Y si es cierto, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. No pasó, como dijo talía. Oye, bueno. Hoy día nos iba a acompañar Jaime Baza. Tengo que dar las disculpas antes de partir del programa. Está enfermo. Nos escribió que no tiene... ¿Enfermo de qué? ¿De Chile? Yo creo que enfermo de Chile y no quiso ser más específico. Que se recupere, que se recupere. Sí. Le va a mandar ibuprofeno. Pobrecito. Sí, estaba bastante mal, así que le mandamos saludos, pero lamentablemente no va a poder estar con nosotros hoy día. Que en sí va a estar, bueno, es una sección nueva que comienza con nosotros, van a estar la enfermera Claudia Pizarro, que nos contará sobre la muerte de la enfermera Bárbara Crum y la lucha por justicia ante la Fiscalía de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Ellos van a comenzar una sección acá en el programa, donde vamos a conversar sobre salud y vamos a contar, por supuesto, ya va a ser la denuncia que tiene que ver con este caso en particular. Pero también ustedes pueden mandar sus comentarios que tengan que ver con salud. Y bueno, se vienen elecciones este domingo. No sé si ustedes sienten que hay algo de ánimo sobre la votación, pero la verdad nosotros sentimos que este 7 de mayo las elecciones están vacías de contenido y de emociones. Sí, ha sido una mala campaña en general. Muy mala. Porque la campaña es pésima. La izquierda, la centro izquierda, no ha tenido foco, no ha tenido un relato, ¿cierto? Y el relato de la derecha, fundamentalmente de la ultraderecha, es un relato falaz, porque coloca en la escena temáticas que ellos mismos decían la Constitución no abordaba en el proceso anterior, como la seguridad, como el narcotráfico, como la migración, claro, y como son temas sensibles que seguramente para más de algún incauto van a arrastrar votos, porque son preocupaciones reales de la gente, ellos se aprovechan de hacer este discurso de impostura frente a lo que realmente se va a sostener luego en esta convención para controlarla y establecer seguramente, si es que ganan y son mayoría, una Constitución que sea lo más parecida posible a la Constitución del 80. Por eso, que desde mi óptica, y más allá de que yo creo que ya tenemos que mirar esto con una perspectiva un poco más larga, es súper importante participar para evitar de que en el fondo lo que ocurra a partir del 7 de mayo sea una convención republicana y del PDG, porque para eso, con fondos estatales, mejor sigamos como estamos. Bueno, eso es súper fuerte, yo también considero lo mismo, no sé, yo ayer tú mandaste como una última encuesta, Hassan, una de las últimas encuestas que se hizo, donde el republicano y el PDG, es curioso, porque el republicano y el PDG no tienen el apoyo como fuerzas políticas, no sé si será porque a la gente le da vergüenza decir yo soy del PDG o no, no cacho mucho, pero me llamó la atención versus la cantidad de candidatos que sí sacarían, porque como que había, o sea, había más representación con los partidos como tradicionales, ¿no? Chile vamos, Chile fuimos, como queríamos. La exconsertación. No tanto, era como, ese fue el oficialismo, que desde el PS, no podemos mostrar la encuesta, pero yo solo estoy diciendo más o menos qué es lo que decía, y después venía el republicano, después venía el PDG, y al final está esta alianza que hizo el PPD con la ADC. Han salido muchas encuestas, ¿no? Entonces hay preguntas generales a quien apoya, y después uno va a las encuestas que son a nivel de la circunscripción, porque esto es un Senado constituyente, entonces son las regiones, efectivamente, o las comunes que forman los distintos distritos del Senado. Y ahí se nota que va a haber mucha representación de los republicanos, como pacto, y de Chile seguro, que es el nuevo nombre, muy buen nombre, hay que reconocerlo, de lo que fue Chile vamos. Entonces, claro, es difícil saber el escenario, sobre todo porque si uno hace la pregunta abierta a quien apoya, mucha gente dice, no sé, o no quiero votar. Claro, ese es como el principal, el principal preferencia es, no tengo idea, básicamente. Pero ahora tenemos un fenómeno bien interesante, que es el voto obligatorio. Nunca en la historia chilena ha existido inscripción automática con voto obligatorio. Antes existía voto obligatorio solamente para los que habían hecho el esfuerzo de inscribirse. Pero no existía esa costumbre. Yo a los 18 años fui a inscribirme. Ayer lo hablaba con otras compañeras también. Pero eso es una cuestión muy generacional, ¿cierto? Porque hubo una tremenda ola de personas inscribiéndose para el plebiscito de sí y el no, porque los militares quemaron los registros electorales. Justo por eso fue tan fácil hacer el fraude que validó la Constitución de 80. De hecho, en ese minuto solamente se valía el carnet de identidad de la época, y nada más, porque no había registro electoral. O sea, comprobadamente hay testimonio de gente que votó tres, cuatro veces. No. Si no estaba en línea nada, po. Sí, sí, exactamente. Los militares estaban pasando... Claro, va a un centro, va a otro, va a otro, va a otro, y no había control. Chau, no más. Claro. Ahora, la reconstrucción de los registros electorales en los años 90, esa tradición de inscribirse cuando uno cumple 18 años, iba perdiéndose durante los 20 años de la concertación, y entonces lo que quedaba del universo electoral, la población en la edad de votar tenía solamente un pequeño porcentaje que estaba, o un porcentaje cada vez menor, que estaba en los registros electorales. Entonces, el voto obligatorio solo operaba para esa minoría o ese grupo más chico. Entonces, en realidad, nunca fue un voto obligatorio en el sentido normal de la palabra, porque es muy inusual eso. Los países que tienen voto obligatorio, que son un grupo chico de los países, son unos 21, por los 193 países en el mundo, más o menos, solo 21 tienen voto obligatorio. Pero de ellos, todos tienen inscripción automática de voto obligatorio. Eso de obligar a los que ya hicieron el trámite para votar, un trámite engorroso, es una de las técnicas de la dictadura, ¿no? Porque los que hacen ese trámite son personas en general más politizadas, pero también con un sesgo de clase, con un sesgo de mayor información política. Entonces, obligar a esa gente a votar es obligar precisamente a los votantes de los partidos tradicionales, más también derechistas, y los que no están tan involucrados en el debate político quedan fuera. Ahora tenemos un sistema completamente distinto, que es el voto obligatorio de verdad. Y entonces, ¿qué ocurre con las personas que dicen en las encuestas no sé o no tengo preferencia? Esas personas, lo más probable es que sí van a ir a votar porque hay una multa. Y Chile es un país muy legalista, donde la preocupación por cumplir la ley y evitar la multa, incluso a pesar del hecho que las multas en la práctica casi nunca se dan, ¿cierto? Es que ocurre mucho en Latinoamérica, que es el continente de voto obligatorio, países como Argentina, ¿no? Que tienen voto obligatorio y una participación electoral de 70 y tanto por ciento. O sea, más similar a los países europeos sin voto obligatorio. Es que ahí también tienen voto obligatorio, obligatorio, así como que si no votaste, por ejemplo, no podí, no sé, inscribirte en la universidad. Tienen como también unas condiciones que hacen que la gente vaya a votar, creo yo. ¿Dónde? ¿En Argentina? En Argentina. Pero la realidad es que no votan tanto. Esta es cuestión... Más encima. ...de una cultura distinta. En el caso chileno yo creo que sí van a ir a votar, que es parte del legalismo, la cultura burocrática del país, y estas personas que no tienen preferencia o que no saben van a tener que expresar una preferencia. Y eso cambia bastante los resultados. Porque una cosa es cuando las encuestas dicen, que es lo que hacen tradicionalmente, sacando los que no expresan preferencia, ¿cuáles son los resultados? Y ahí parece esta tremenda votación republicana, esa tremenda votación del pacto de ex-Chilevamos. Pero si uno incluye los no sé y los no tengo preferencia, y ahí está mucha gente que está con mucho descontento con el proceso, cambia la cosa. Entonces, yo en general, como me gusta el sistema de voto obligatorio, creo que es un buen sistema, porque yo creo que tanto como existen derechos sociales, que deben ser universales, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vejez digna, una pensión, una vez jubilada, además de estos derechos, sí existen deberes. Y uno de los deberes fundamentales en una sociedad democrática es el deber de expresar una preferencia en la papeleta. Yo creo que sí, por razones filosóficas, porque yo no creo en esto de individualismo, es mi opción si voy o no. Yo creo que sí debe ser obligatorio el voto. Y hay países que tienen sistemas serios de voto obligatorio, como Australia, como Bélgica. En Australia, creo que si uno no va es una multa simbólica, unos 20 dólares, y después se sube, si uno va negando la obligación de pagar, o negando el voto, sube a 200 dólares. Tampoco es tan dramática la cuestión. Bélgica lo mismo, unos 40 euros, que sube también a 200. Pero esos países gozan de una participación electoral de más del 90%. O sea, el sistema funciona. Ahora uno dice, pero es antidemocrático obligar a las personas a expresar una preferencia si no tienen la preferencia. Y ahí yo entro con una reflexión distinta. Ahí está el punto, que en el caso de Australia, por ejemplo, los nulos están por 10% siempre. O sea, en un sistema de voto obligatorio, siempre muy alta preferencia para los nulos. Que es un tema que vamos a ver en esta elección, va a ser bien interesante. Pero yo insisto en que en términos de la calidad de la democracia, de tener claridad sobre las preferencias ciudadanas, debe existir en la misma papeleta una opción que dice ninguno de los anteriores. A ver, nosotros hicimos el ejercicio. Me gustó mucho. Tenemos nuestra propia encuesta. Es una encuesta parodia para que el servicio electoral no se preocupe, que aparece en nuestro Twitter. Y es lo siguiente. ¿Por quién votas este domingo? Unidad para Chile, Chile Seguro, PDG Republicanos o ninguna de las anteriores. ¿Tú crees que debería existir esa opción, Hassan? ¿Existe en algún país una opción como esa? ¿Ninguna de las anteriores? Sí. De hecho, un grupo de abogados, que se llama la Unión Popular para Libertades Civiles, llevaron un caso a la Corte Suprema de la India, que recibieron un fallo favorable en 2013, que exigieron a su comisión electoral poner en sus máquinas de votación la opción ninguno de las anteriores. ¿En serio? Por una expresión democrática. ¿En la India pasó eso? Sí. En el país, uno de los países más populosos del mundo. Es la democracia más grande del mundo, y ahí tiene esa opción hoy día para todas las elecciones. Es bastante positivo, encuentro yo, porque ahí las personas pueden ver las opciones y expresar democráticamente. Si no quieren, ninguno de los candidatos no ve ninguna de sus ideas reflejadas bien, perfecto. Ahí está la opción para ponerlo. Ahora, yo creo que en el caso de elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, eso tendría un efecto de 5 o 10%. En esta elección del plebiscito, con la mínima movilización, la falta de interés, yo creo que si existiera la opción, ninguno de los anteriores arrasaría. Eso sería lo más democrático. Estoy súper de acuerdo conmigo. Si hay esta idea, hay que respetar la votación democrática. Sí, por supuesto, hay que respetar todas las votaciones democráticas, pero la pregunta es, ¿cuál es el mandato que te entrega una votación democrática? Una elección democrática no te permite terminar con la democracia, por ejemplo. Hay esto de uno gana una elección y con eso el nuevo presidente empieza a actuar como dictador. Daniel Ortega ganó las elecciones en Nicaragua, empieza a socavar la democracia, empezar a violar los derechos humanos, meter presa a guerrilleros y guerrilleras de la revolución sandinista. En Hungría, Víctor Orban ganó democráticamente las elecciones, después empieza a destruir la prensa libre, empieza a tomar todo el sistema educacional para garantizar su reelección permanentemente. Entonces, una elección no te da mandato democrático para hacer esas cosas. Te da mandato democrático para gobernar por un tiempo limitado un país. Eso es el mandato que tienes que respetar siempre en democracia. Cuando hay un plebiscito no está claro cuál es el mandato real, porque tenemos este problema que muchas veces lo que está ocurriendo no es un... Es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Sí, es una encuesta grande al gobierno actual. Claro, porque lo que uno dice, ya, el de octubre del 2020, dijo que queríamos una nueva constitución. Y ese sigue rigiendo, ese mandato sigue rigiendo. La gente quiere una nueva constitución. Ok, eso es lo que se interpretó, de hecho, después del 4 de septiembre. Es que lo que pasa es que en esa votación te decían, vamos a autorizar uno, dos o tres procesos. Te decían, ¿queren cambiar la constitución? Sí. Sí, entonces el 80% dijo que sí quería cambiar. El 80% también dijo que quería una constitución hecha de manera mixta. Sin embargo, es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, hay un mandato que se está aceptando y que es el legítimo, que es que queremos una nueva constitución, pero hay otro mandato que no se está legitimando, que es el que no queríamos un proceso mixto. Y ahí entramos en un contexto donde todo lo que se está haciendo es legal, más no deja de ser inmoral. Porque es legal. Yo creo que no tiene la legitimidad del pueblo. Claro, pero todo está bajo el paraguas que da la constitución y las leyes. Lo que pasó el 4 de septiembre... Nadie podría discutir, por ejemplo, ante el TC, que este proceso es ilegítimo. Claro, pero lo que pasó el 4 de septiembre es que dijeron que no querían ese texto. Nada más. No que no querían una nueva constitución. Y tampoco que queríamos que los partidos políticos se metieran en esto, pero bueno, se metieron igual. Oye, pusimos nuestra encuesta también en el YouTube. Fantástica. Con, entonces, esta interesante alternativa que nos plantea Hassan, que es ninguna de las anteriores. Y, de hecho, nuestra audiencia está entre ninguna de las anteriores y Unidad para Chile, que es la lista B. Que algunos dicen de dignidad, otros dicen de decepción. Preguntan, interesante la pregunta de Ramón Jara, que es de nuestra comunidad. Dice, tengo una duda, ¿el voto nulo o blanco pasa a la mayoría? Yo entiendo que el nulo no. No, pero yo entiendo que el blanco tampoco. Ninguno tampoco. Ninguno de los dos. ¿Y cuál es la diferencia entre votar nulo y blanco, entonces? Lo concreto es en el momento de contar los votos, no tiene una influencia de que agranda a otro sector. La consecuencia de ese voto puede hacer que se magnifique la representatividad de los sectores que vayan a ganar. En este caso, uno presume que podrían ser los sectores de derecha y ultraderecha. Yo entendía que el blanco era como que se sumaba a la mayoría. Se suma a la mayoría, no. Ya, entonces, ¿ninguno de los dos se suma a la mayoría? No. Perfecto. O sea, si tú anulas o votas blanco, un poco da lo mismo. En el fondo tú estás diciendo ninguna de las anteriores, ¿no? Sí, a ver, eso en los países que tienen voto obligatorio, se contabiliza como el voto informal, ¿cierto? Porque al final se está entregando una información que no está formalizada en la papeleta. También existe algo que se llama el voto mula. ¿Cómo? El voto mula es cuando... ¿Es el voto por el Partido Republicano o el PEG? Es el voto mula en Chile. El voto mula en Australia, por ejemplo, es cuando uno tiene una lista de candidatos que va A, B, C, D, E, F. Y las personas como ponen por la opción A, B, C, D, E, F. O 1, 2, 3, 4, 5. Y votan así. Tú tienes que expresar tu preferencia y expresan 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Todas juntas. Todas juntas. En vez de poner como la preferencia pensando en quiénes son los candidatos, uno pone la misma preferencia que existe en la papeleta. Que existe también como una forma de decir yo no tengo idea, ya me da igual. Claro. Entonces el problema es que si no existe la opción formal de ninguno de los anteriores, entonces uno nos... Para mucha gente que podría votar ninguno de los anteriores, no se expresa esa opción porque están obligados. Entonces se invisibiliza un porcentaje de la votación que iría a esa opción, pero se ven en la obligación de expresar una opción. Eso es un problema con no tener la opción ahí. La otra cosa es que cuando se contibaliza, entonces el voto nulo entra en otro espacio, no se cuenta cuando están sumando las opciones. Joel Moya nos responde y dice que el voto nulo es relevante solo para computar los votos válidamente emitidos. Exactamente. Eso es. Entonces justamente por eso se pierde esta cosa de tener claridad acerca de la legitimidad del proceso. ¿Cuántas personas están de verdad representadas por el sistema? O de partidos, o las opciones que se presentan. Entonces yo creo que en términos de la calidad de la democracia, no tener la opción ninguna de las anteriores afecta negativamente esta votación, sobre todo porque se nota la falta de interés de la población en este caso. Usted está en su, me gusta el voto mula, me gusta cómo se llama, usted está en su casa y qué está pensando, qué está pensando, está entusiasmado con esta elección, va a ir a votar este domingo. Cuéntenos en nuestro WhatsApp y déjenos un audio cortito, díganos, sí voy a ir a votar, no, no me interesa nada esta elección, no, creo que elección mula, exprésense, más 569-91010672, más 569-91010672. Por mientras, les voy a leer algunos comentarios en YouTube, Gloria Galvez dice eso, hay que ir a visitar la casa de Torrealba, ahí está el patrimonio. ¿Vieron? Ahí está. Ahí está, que vayan el día del patrimonio a la casa de Torrealba, a la del sur, que nos invite, al fondo del sur. Oye, Frank González dice, ahora es Vitacuma. Weichafe1492 dice, porfa, informenle a la gente cuáles son los 12 límites o bordes autoimpuestos por estos expertos. Es que se entrega el documento el día 6 de junio. Claro, pero además los bordes, los límites no son tan importantes. No son obligatorios, se pueden correr. Es interesante esta obsesión que es parte de la cultura país tan legalista, que imaginan en el texto unos límites que se dan jurídicamente. Yo insisto, vamos a ver el resultado el lunes, pero yo creo que incluso lo que está en la propuesta redactada por la Comisión de Expertos va a haber un límite más a la izquierda, más progresista, de lo que podría salir del Consejo Constitucional democráticamente elegido que va a tener una tremenda representación de la derecha y de la ultraderecha. Entonces, veremos. Pero la posibilidad de todos los límites que han puesto, si existiera una mayoría ciudadana aplastante a favor de cambiar la Constitución para algo más progresista, como existía 2019, 2020, antes de la llegada del merluzo al gobierno, ojo, que es muy evidente, cambió de mando y cambia todas las preferencias. Yo siempre dije que Piñera era lo mejor para la izquierda en este país. Cuando gobierna Piñera, avanza la izquierda. Los peores para la izquierda son los políticos suyos que dejan la escoba siempre. Bueno, existiendo una mayoría en la votación democrática, ellos podrían primero ignorar todo lo que dice la propuesta de la Comisión de Expertos. No hay ninguna obligación de tomarlo. y van a votar capítulo por capítulo. Después, los límites formales que se han puesto son todos redactados con un grado de ambigüidad suficiente para más o menos llenarlo con la misma versión que existe en el borrador de la convención, por ejemplo. Eso podría entrar. Requeriría un poco de creatividad en la redacción, pero tampoco está limitado. Está limitado políticamente, no jurídicamente. Pero dentro de los límites no podrían sacar el Senado, por ejemplo. Tiene que existir una segunda Cámara. Ahora las atribuciones de eso igual entran. Ojo que yo soy partidario de un sistema unicameral y la convención que fue tan pero tan radical en los temas sociales y culturales fue súper conservador y tradicionalista en el sistema político. Creo que lo peor del borrador siempre fue el sistema político. A mí no me gustó eso. Yo quería unicameral parlamentario que especificara también el mecanismo electoral que no lo hacía que es súper importante si uno va a diseñar un sistema político hay que diseñar al mismo tiempo el sistema electoral. Es lo más importante de una constitución tener el sistema electoral porque si uno no tiene los detalles los políticos lo definen. Entonces en esa parte ya. Es increíble. Yo estoy súper de acuerdo contigo. El problema es político no jurídico. Tenemos audios. Justamente. Nuestro público se está manifestando. Saque esta madera o esa decepción o esa alegría no tengo idea que tiene adentro. Lo vamos a escuchar en el más 569-9101-0672. ¿Está ahí? ¿Aló? Hola, hola. Hola, buenos días querida comunidad. Yo comparto mi opinión. Quiero... O sea, voy a ir a votar porque es un deber cívico. No porque me obliguen o porque me saquen una multa. Es un deber cívico que todos los que vivimos en este país tenemos que hacer para poder cambiar nuestro sistema de vida. Vamos con otro audio también. Desde Alto Picio nos llega. Mira, qué interesante. Buen día, chiquillos. Aquí Orlando desde Alto Picio. Me niego a ser parte de este fraude. Imagínate Hernán Larraín escribiendo esta constitución. Chau, no más. Ahí estaban dos audios totalmente opuestos. Por un lado, una persona que dice que hay que votar porque es un derecho y un deber cívico hacerlo. Y por otro lado, una persona que dice que no quiere ser parte de un fraude electoral. Ahora bien... ...con Hernán Larraín ahí como experto. O sea, lo que yo creo y como lo hemos dicho acá, todas las opciones son legítimas. En mi opinión, yo creo que es importante participar y votar por un candidato que ojalá represente tu idea. Independientemente de lo cuesta arriba que está este proceso y de las dudas de legitimidad que hemos hablado porque en realidad todo está bajo el marco de la actual constitución y el legítimo. Algunos podrán tener los matices que sean pero esa pelea no se va a poder ganar. Lo que sí yo genero mayores dudas es con respecto a cuál es el paso siguiente de la gente canula. Porque por ejemplo, yo voto y voto por un candidato y después si el texto final no me gusta tengo la opción de rechazarlo. O sea, me queda todavía otro round. Que es el round de diciembre la elección donde vamos a analizar el texto. Si yo no participo y digo no, en realidad esta cuestión está toda arreglada, va a salir en la misma constitución, lo mismo de siempre, ¿cuál es el siguiente round? Porque hoy día la gente está desmovilizada y no hay un round a la vista ni siquiera en el mediano plazo para la protesta social, para un nuevo estallido, para nada de eso. Entonces, claro, puede resultar muy romántico, ¿cierto? El comenzar a revisar los libros de los fundamentalistas de esto que plantean de que la lucha puede ser toda la vida, de que a lo mejor nada cambiará, pero yo seguiré insistiendo. Pero en lo personal, yo no me quiero morir con la constitución del 80 vigente. Entonces, yo prefiero darme esta oportunidad con todos los bemoles que implica, porque, insisto, estamos en un momento donde la ola conservadora tiene desmovilizada a la gente y no hay luz que por esa vía se vaya a cambiar algo en el corto o mediano plazo. Y es cosa de revisar la historia de Chile con respecto a los movimientos sociales, lo que fue la revolución de la chaucha, lo que fue precisamente el 18 de octubre, lo que fue el golpe militar, y tú ves que estos ciclos son largos, estos ciclos no son oye, voy a votar nulo y en un año más vamos a estar en la calle. No, eso no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar ni en el corto ni en el mediano plazo. Ahora, yo también considero que si tú no tienes un candidato o un candidato... Por eso todo es legítimo, sí, sí, sí. Claro, o sea... Es lo que yo creo, no. Yo he votado nulo porque no me gusta a nadie. También, o sea, creo que es una posibilidad. Ahora, este proceso me parece distinto. Porque aquí es votar por un candidato para que escriba una constitución. Y aunque no nos guste y el proceso haya sido como la mona, digamos, como que no hace caso de nada de lo que se votó anteriormente, ese mandato que dimos para que no fuera mixta, igual, claro, igual se va a escribir una nueva constitución que podría arreglarse después. También, como pasó con el acuerdo del 15 de noviembre, que se tuvo que arreglar posteriormente. No sé, como que, yo creo que ni siquiera ha tomado una decisión aún, yo creo que, y cada uno, por supuesto, tiene el derecho a hacerlo. ¿Tenemos otro audio? ¿Sí? ¿Tenemos más audio? Sí, se activó, se activó. Vamos, en el más 569-91-010672, sin censura, sin censura. Vamos con los audios. Hola, hola, Daniela Cautín, por decencia, yo voy a ir a votar y en mi papeleta o en mi voto pondré AC, Asamblea Constituyente. A mí este proceso no me representa porque es nefasto, es, creo que la constitución que están escribiendo ahora en la cocina política es tan indecente como la que nos rige actualmente. No hay ninguna diferencia. Yo no voy a votar por ninguna lista, solo pondré AC en mi papeleta. Buenos días. Buenos días, pues, desde Cura Cautín, AC en la papeleta, Asamblea Constituyente. Yo creo que son opciones súper válidas también. Hay tantas cosas que uno puede escribir en la papeleta. Yo no he expresado ninguna preferencia para algún candidato, no tengo claro todavía, pero estoy 100% seguro que voy a ir y voy a escribir en la papeleta Las Malvinas son británicas. Punto. Atenta, baja Argentina. No, pero yo creo que mi discurso ha sido súper claro porque hay gente igual lo malinterpreta, estaba viendo el chat ahí, yo nunca he dicho que anular no es legítimo. No, nunca dijiste eso. Yo creo, y yo creo, para todos los que piensan. ¿Cuál es tu segunda, cuál es la opción, digamos? Claro, y lo que yo creo es que aquellos que están apostando por la movilización de la gente y esperar de que en la calle cambien las cosas como ocurrió el 18 de octubre o se intentó hacer, eso no va a ocurrir porque hoy día tenemos la ley en retamal. Tenemos a la gente desmovilizada, tenemos a las organizaciones sociales afectadas todavía por la pospandemia, la situación económica, un montón de dificultades que están enfrentando porque... Y una gran parte que está en el gobierno. Y otro porcentaje que está en el gobierno. Por lo tanto, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir el próximo año, no va a ocurrir el subsiguiente. Es más, yo creo que pasarán décadas antes de que vuelva a pasar. Y es lo que yo creo. Sammy Talón dijo que venía otro, dijo que venía otro. Yo a los tarotistas les creo hasta que sacan las cartas. Oye, ah, sí, tenemos un audio para Rodrigo Herrera. Especialmente para él. A ver, por mientras, solo quiero decir que cuando Hassan, como Hassan hoy día está tan negativo, que siempre es negativo, pero hoy día está más negativo que costumbre, Diego Manosanta dice, gracias Hassan, iba a volver con mi novia, pero me has hecho recapacitar. No. Qué bueno. Esto es el mejor comentario que he recibido en todo mi tiempo en este programa. Me siento muy contento de haber podido ayudar precisamente con ese tipo de trabajo. Vamos a tener una nueva sección donde yo le entrego consejos para sus vidas personales, definitivamente. Eso es. Sí, siempre ha sido una ambición mía. Que la gente te llame así como esos programas de noche. Yo siempre escuchaba desde niño, yo con siete, ocho años tenía una radio y yo escuchaba, escuchaba en la noche porque nunca me gustaba, nunca he sido muy de música popular, entonces yo escuchaba la radio con conversaciones y siempre llamaba a gente a la, también tengo insomnia, a la una, a las dos de la mañana hablando de sus vidas. Yo no entendía mucho porque tenía siete años de la tragedia del tipo de persona que llamaría a las dos de la mañana a una radio. Excelente. Gente realmente especial, única. Entonces ya, excelente. Y el consejo que doy es por supuesto, es como revolver el champú. Nunca es lo mismo. Antes decía mucho eso. Volver con pareja, mala idea. Solo un comentario aparte, se hacía mucho eso en las radios y yo cuando ya entré a trabajar a ese tipo de radio, en un momento dije, no, si ya no hacemos eso porque después eran los mansocachos, después como empezaron a salir estafados. Se marraban los temas. ¿Cuál es esta cuestión? Como están quejándose porque hay candidatos que son narcotraficantes y estamos en una crisis de seguridad. Hay tantos microtraficantes en el país y que merecen representación, pues. Pero por Dios, vamos ya, que estamos hablando de una candidata del PDG que ya vamos a hablar de ese caso, por supuesto, pero antes tenemos más audio de WhatsApp. Aquí en el más 569-9101-0672 para Rodrigo Baeste. Rodrigo, tendremos que empezar de cero de nuevo con una buena educación porque todo esto pasa porque no tenemos educación cívica, no tenemos nada con que hemos formado a las personas. Esto de las elecciones sale y entra en determinados tiempos, pero no tenemos una formación. Si la gente tuviera realmente conciencia de los derechos a los que tenemos que optar como plano mínimo, claro que serían distintos las elecciones, el resultado de las elecciones. A lo mejor ni siquiera necesitaríamos un voto obligatorio, pero hay que empezar de nuevo. Nadie dice que hay que bajar los brazos, pero legitimar este proceso por ningún motivo. Opción legítima, por supuesto, y yo creo que hay que empezar de cero, pero es que lamentablemente esto pasa. Hay un montón de movimientos vinculados con el troquismo, la anarquía, que viven empezando de cero y nunca llegan a la meta porque se recetían y hay que volver a empezar de cero. Entonces, yo ya estoy aburrido también de empezar de cero. Yo estoy en desacuerdo contigo, Rodrigo, y también estoy en desacuerdo con el audio porque hoy día hay que pasar de desacuerdo con todos. Tiene toda la razón que en caso de que sale una versión reestrita de la Constitución de 80, hay que rechazar y hay que empezar de cero. Y yo creo que eso es el escenario más probable. Yo también. El argumento que yo he escuchado con los que están impulsando este proceso desde el gobierno es, bueno, es imposible que salga algo peor que la Constitución de 80. Y yo discrepo de eso porque algo mejorado pero sin el vicio de origen quita el impulso para la transformación. Entonces, yo realmente creo que en este caso hay un riesgo real de algo peor que la Constitución de 80 porque va a democratizarla, va a poner el sello de la firma de Boric. Boric va a terminar siendo un Ricardo Lagos AliExpress porque lo que hizo Ricardo Lagos fue firmar la misma Constitución de 80 legitimándola y ahora va a ser algo peor porque Lagos lo hizo con reformas ahora Boric lo podría estar haciendo con elecciones. Entonces, tenemos el problema el riesgo real de re-listimar la Constitución de 80 pero eso y eso que dice el audio que hay que empezar de cero que es muy válida como crítica no se aplica para esta elección aplica para el plebiscito posterior donde uno podría votar rechazo para estar en contra del resultado pero no en esta elección que es para ver la posibilidad de distintos candidatos yo no estoy expresando preferencia pero yo creo que simplemente por claridad es distinto el plebiscito posterior cuando uno vota rechazo y en eso no es votar nulo ojo eso es votar rechazo porque la propuesta es mala directamente en comparación con esta elección que es para ver personas para redactar está empezando el proceso yo tengo una visión muy pesimista del proceso yo también pero no por eso uno resta de poner preferencia bueno ahora lo que dice la señora también le responde a Rodrigo porque Rodrigo dice que que lo que van a hacer después se refería cuando ya estuviese escrito un borrador de constitución voy a leer algunos comentarios y vamos a pasar a hablar ah tenemos más audio me encanta muy bien Marcela Menay dice me da vergüenza ajena la propaganda televisiva se refiere a esa pésima campaña que hablaba de cualquier cosa menos de los contenidos de una constitución Amelia Enríquez dice como no veo televisión abierta no he visto nada de propaganda y admito que no he tenido ni pizca de ganas de saber nada de esta constitución al final igual manipulan todo para que termine como siempre todo en youtube Guillermo Mena Vargas dice te cortaban la punta del carnet cuando votabas se refiere a la constitución del 80 y ese fraude electoral Adrián Paz dice la ultraderecha tiene un discurso en base a mentiras y le funciona perfecto lo preocupante es que la gente les cree pasa lo mismo en España con Vox y acá en Portugal con el partido Checa Chega no sé Hassan no conozco ese partido pero también parece ser uno de ultraderecha en Portugal como Chega María Angélica Jiménez dice muy buena opción ninguna de las anteriores Fran González dice gana una encuesta por youtube ya está en youtube de hecho ya tiene más de 300 votos y va casi igualado ninguna de las anteriores con la lista de Rocío Enríquez dice muy PCU jajaja pero que pasa en esos países si gana en ninguna de las anteriores eso te están preguntando qué pasaría si en esos países donde hay ninguna de las anteriores gana ninguna de las anteriores buena pregunta no ha ocurrido todavía sacan un muchas veces han sacado la segunda mayoría nunca nunca pero la segunda igual igual sí yo creo que podría pasar en muchas elecciones chilenas yo creo pero existe la posibilidad depende de cómo está redactada la ley no es así en la India pero podría existir una situación donde si uno dice ninguno de los anteriores se vuelve la elección a fosa cero eso ocurre en elecciones por ejemplo de federaciones estudiantiles muchas veces el candidato de ninguno de los anteriores vuelve se repite la elección run reopen nominations vuelve a abrir la papelera es una opción que ocurre en muchas elecciones gremiales y de hecho ayudaría mucho yo creo para aumentar la calidad de la democracia con estas elecciones que son muy truchas sindicales pero en el caso de elecciones representativas también si uno tiene una elección de un distrito chico se repite la elección tiene más sentido mira en Facebook Mónica Jimena Guzmán dice genial voy a escribir ninguna de las anteriores junto con marcar más de un candidato para anular nos mandan muchos stickers de Hassan y Eduardo Contreras dice delete de los que sobran con Hassan 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 el sentimental también podría ser como el chacotero sentimental ya vamos tenemos dos audios más porque se entusiasmó nuestro público aquí mandando audios en el más 569-9101-0672 nos encanta escucharlos aquí están hola amigos habla Gonzalo de Santiago Centro primero que nada cuando un voto nulo ha ganado algo acá en Chile nunca así que no no piensen que ahora va a ser distinto hay que votar por alguien que nos represente ya que si votamos nulo vamos a dejarle el camino despejado a la derecha y a la ultra derecha ya todos estos tipos los Cass los Carter los Parisi los Pancho Malo todos entonces de verdad tenemos que darle la pelea hasta el final y si después no nos gusta bueno ahí rechazamos pero esa es como mi opinión ya que tengan un buen día gracias gracias para ti también buen día tenemos otro audio eso atento Rodrigo porque algo del fútbol aquí hace una analogía con el fútbol mira política y fútbol sí bueno me gustaría dar mi opinión respecto a esto es como una analogía jugar un partido de fútbol así viene la elección donde tú entras a la cancha con 5 jugadores y el equipo rival tiene los 11 más el árbitro en su estadio y con su público así viene la elección para la lista D en este momento es una lista de centro izquierda y 4 de derecha esa es la condición a la que se entra a jugar en este momento a la que se entra a combatir entonces es claramente absolutamente legítima más allá de que las leyes la validen yo voto nulo en esta oportunidad por una forma de desprecio a la estructura política corrupta que se nos ha impuesto como pueblo les envío un saludo a todos y a todas en el panel lo escucho siempre y son un gran programa de la resistencia me encanta me gusta mucho que cada uno manifieste sus opciones porque es legítimo yo insisto el voto castigo ha existido desde que el voto es voto siempre el voto castigo existe y es una manifestación también que no se puede cuantificar y que en efecto no entrega resultados prácticos porque el señor nulo no va a estar en la convención después participando pero está bien ahora ya que hacemos la analogía futbolística los mejores partidos son los que se ganan cuando la cancha está desnivelada cuando está cuesta arriba porque también se puede ganar a veces con 9 con 8 o con 7 eso es interesante bueno ayer yo estuve ahí en el cierre de campaña de Karen Araya básicamente estaba trabajando yo fui a trabajar pero conversábamos sobre eso ¿se puede? ¿se podrá hacer algo? yo encuentro que es complejo es complejo igual si tenéis 5 o 1 ponte tú porque son 5 son 5 en la región metropolitana por ejemplo son 5 senadores son 5 senadores son 5 yo había escuchado que eran 7 no, no, no en la región metropolitana son 5 por ejemplo la derecha tiene candidatos que son súper conocidos como Rodrigo Delgado y Gloria Hood y sabemos que las personas que tienen alto conocimiento público siempre tienen más posibilidades de salir sobre todo cuando hay tanta gente desmovilizada ¿no? cuando hay tan poco interés es mucho más fácil que ganen esas personas que tienen un grado de conocimiento público y eso hizo la derecha puso gente con un alto grado de conocimiento público como son por ejemplo estas dos personas que yo te nombro ahora los populismos creo que ahí está el riesgo real que ganen muchas personas que pertenecen a los republicanos al PDG ¿no es cierto? que son los populismos que están hoy día en el mundo ¿no es cierto? yendo como avión digamos vamos